Les decía, Vanessa, Denise, y les propongo, además del contenido mismo de esta iniciativa presidencial y de lo que Claudia Sheinbaum desarrolló a su vez en su campaña con los diálogos a los que convocó, está el contexto político, electoral y social y la transferencia de poder, hay que decirlo de esta manera. Estamos hablando de un presidente de la República que está planteando esta reforma judicial, ya se discutió mucho, al final de cuentas está diciendo es urgente, empujando para que la nueva mayoría, bueno, pues vote esto en cuanto llegue el nuevo Congreso. Ya empieza un parlamento abierto, cuando todavía no está el parlamento instalado, se anuncia una encuesta para que la organice Morena, en fin, te propongo, Denise, arrancar en esta parte del bloque, ¿qué estás viendo con estos elementos que tienen que ver con las dos figuras, el tránsito de poder? Pues ojalá que Claudia Sheinbaum sea la persona que Vanessa Romero cree que es, alguien que tiene un entendimiento de su papel como presidenta, que no va a compartir ese papel y que reconoce que dentro de las propuestas del presidente hay cosas rescatables y otras que se deben modificar. Qué bueno que muestre esta apertura al diálogo. El problema que yo veo es que hay voluntades aquí muy confrontadas. El presidente ha dicho claramente que la reforma va y las reformas de su sexenio han sido sin modificarles una sola coma a pesar de haber habido parlamentos abiertos. Se abre ahora un parlamento abierto cuando ni siquiera está instalado el Congreso. Claudia Sheinbaum dice que se va a dialogar, pero en ningún momento ofrece una modificación de lo propuesto por el presidente. Incluso habla de que se haga una encuesta, que el partido oficial haga una encuesta, que eso es politizar el ejercicio de consulta en sí mismo. Ya implica que lo que quieres es validación política, una decisión que tomaste de antemano. Los parlamentos abiertos en los últimos años han sido fársicos, no han sido plurales, no ha habido presencia de expertos en el tema y luego cuando presentan sus argumentos, simplemente la maquinaria de Morena vota todo a favor como lo ha hecho. Creo que este es un reto importante para Claudia Sheinbaum porque ella sabe, entiende que los mercados van a ejercer un poder de castigo. Y qué triste que estemos en una situación donde un gobierno que se dice defensor de la soberanía nacional haya colocado los contrapesos en manos de inversionistas extranjeros, donde las contenciones no sean nacionales, sean internacionales. Y los mercados castigan de manera rápida, veloz y brutal, como lo hicieron en 1994. Y castigan por decisiones que van en contra de sus intereses, no pensando en el interés nacional del país. ¿Y qué mensaje están mandando? Por eso el peso está hoy a 18.74. Ya el superpeso dejó de existir, junto con el argumento de que el superpeso era una validación de la política económica del observadorismo. Porque no es así. El superpeso existía por el diferencial en las tasas de interés y por las condiciones internacionales. Pero regresando a qué va a suceder, pues sería muy bueno si Claudia Sheinbaum logra incorporar su propia perspectiva a esta reforma. Bueno, lo que yo he enfatizado, la elección de los jueces, es que aquello que posiblemente sea positivo, cosas que menciona Vanessa y se lo concedo, quedan anuladas por lo malo de la reforma. O sea, lo malo es tan malo que implica minar la posibilidad de mejorar por otras rutas. E insisto, las implicaciones de elegir a los jueces, porque es un riesgo tan grande, incentivaría a los nuevos miembros de la Suprema Corte, a los jueces federales, a los magistrados, a emitir sentencias para ganar votos, para ganar simpatías con el presidente, para satisfacer imperativos políticos o imperativos económicos. La oligarquía va a estar de plácemes, pensando a qué juez va a comprar. Díganme de qué manera eso resuelve el tema de la injusticia cotidiana para los más vulnerables de este país, que se van a quedar en una situación de peor vulnerabilidad. ¿De qué manera va a ser la justicia rápida, pronta, expedita, etcétera? Si vas a generar en cada elección una profunda inestabilidad en el sistema judicial con más de 1.600 cargos sujetos a elección popular. Vanessa Romero, ¿qué nos dices de todo esto? No sé si debemos interpretar de inmediato lo que está sucediendo con el tipo de cambio como un castigo por parte de los mercados ante la iniciativa de voto directo. Por supuesto que esa es una interpretación, pero también es cierto que cada transición política implica incertidumbre y eso hace que fluctúe el tipo de cambio. Para eso precisamente existe un tipo de cambio no controlado. Ayer me parece que fue la Asociación de Bancos de México que salió a intentar tranquilizar a todos un poco y señalar esto. A ver, hemos tenido momentos muy malos en términos económicos de tipo de cambio. Cuando llega Trump momentos muy buenos de 16 pesos, 18 pesos no significa que los mercados están incendiados. Creo que sí ha hecho buena parte de los medios, de juristas, de opinadores, parte de incendiar la opinión pública con esta información, pues sí, en términos alarmistas. Dos, creo que un mal manejo de una política pública que pudiera tener repercusiones económicas negativas por parte de Andrés Manuel López Obrador sería una anomalía en su sexenio. Si algo ha hecho bien, y creo que han reconocido tiros y troyanos, es su manejo prudente de la economía y sobre todo en términos macroeconómicos. Ha tenido un buen manejo de la deuda, hemos tenido récord histórico de inversión extranjera. Vaya, nos ha ido muy bien en lo económico. Entonces, un manotazo en la mesa que haga que los mercados se vuelvan locos me parecería eso, una anomalía. Lo que creo que ha hecho Claudia Sheinbaum, porque lo cierto es que toda esta reforma judicial, tanto Andrés Manuel como la de ella, ya estaban con el espaldarazo del mandato popular de la elección apabullante el 2 de junio. Lo que está haciendo es un ejercicio de conciliación para uno y otro. Porque lo que se puede entender es que esos 60 puntos fueron los que le dijeron vamos con la reforma judicial. Entonces, creo que se puede entender como un ejercicio de conciliación. Vengan, conozcan la reforma que creo que ni siquiera se tuvo tiempo de que se discutiera a profundidad propiamente durante las campañas. Porque la realidad es que los números ya los tenemos, y no solo a partir del voto del 2 de junio, sino también de ejercicios constantes del Inegi que nos confirman que más de la mitad de la población no le funciona el sistema de justicia y que considera que es injusto. Dicho eso, yo sí creo que existe una solución salomónica para que uno y otro, Andrés Manuel y Claudia, salgan bien parados de esta, pues, aparente trifulca, no sé si es tal, pero es dejar de un lado el tema del voto directo y que vayan adelante todas las demás reformas, poniendo especial énfasis en el Tribunal de Disciplina Judicial, separado de la presidencia de la Suprema Corte y también la elección directa por parte de ministros. Porque, dicho sea de paso, yo sí encuentro en el voto directo un beneficio que no da ningún otro sistema de designación, y es unir la honorabilidad del juzgador a sus resoluciones. Es decir, a ver quién va a salir a votar por aquel juzgador que dejó libre a Juan Collado. Y si lo dejaste libre porque era inocente juzgador, pues te tocará hacer un ejercicio de pedagogía para explicarnos por qué sucedió. Es decir, yo no creo que las cosas sean blancas o negras, creo que hay matices, y de nuevo, creo que hay una solución salomónica en donde todos salemos bien parados. Bueno, pues hay muchos ángulos de los cuales podríamos seguir hablando, Denise, de ser Vanessa Romero. Vamos a una última ronda, les propongo, para cerrar y seguir hablando, porque aquí hay mucha materia prima. Denise, ¿cómo cierras tu presencia acá? A ver, se nos acusa de alarmistas a quienes estamos subrayando que la reacción de los mercados no se dio por la transición, se dio en el momento en el cual los mercados se dieron cuenta que Morena tenía una supermayoría en las cámaras y que eso le iba a dar al partido mayoritario la capacidad de gobernar de forma discrecional, cambiando las reglas. La fluctuación del tipo de cambio no es, como lo está argumentando Vanessa, producto de la transición en general, está relacionada específicamente con el anuncio del presidente de la reforma judicial y la elección de jueces. Porque eso, en muchos sentidos, contraviene compromisos explícitos que tiene México en tratados internacionales, incluyendo compromisos que tienen que ver con el T-MEC. Si creen que estamos siendo alarmistas, pues no se acuerdan lo que fue vivir en México en 1994, cuando de un día para otro hubo una macro devaluación que generó una crisis de pérdida de 5 millones de empleos. No es por ser catastrofista, pero creo que la historia se repite cuando no prestaste atención la primera vez. Los mercados sancionan a gobiernos que abusan de su poder, cambiando las reglas a la mitad del juego. Luego, pensemos en por qué no hay un solo país del mundo, a excepción de Bolivia, donde se elige a ministros de la Corte, a jueces federales y a magistrados, por ejemplo, en nuestro caso del Tribunal Federal Electoral, por voto popular. ¿Por qué el único ejemplo es Bolivia? Porque en el mundo hay una exigencia, incluso sistematizada en tratados, de la independencia del Poder Judicial, la profesionalización del Poder Judicial, que los jueces sean electos en función del mérito y no del voto. El papel de las supremas cortes no es reflejar la voluntad popular, es hacer valer la Constitución. El hecho de que esas cosas no hayan cristalizado completamente en México y tengamos un sistema judicial disfuncional que no funciona para los pobres, partamos de eso, pero entonces instrumentemos las soluciones correctas que transitan por otro lugar, por otro tipo de reformas, no por estas que están atadas a una clara intencionalidad de control político y de eliminación de cualquier tipo de contrapeso jurídico a la voluntad de la próxima presidenta y del partido en el poder. Esto es lo que hacía el viejo PRI. De ahí nos costó trabajo salir. Ahora no disfracen lo que hacían en el pasado con una narrativa democrática. Sí, ganaron 35 millones de votos. Les da una enorme legitimidad. Este es un mal uso de la legitimidad. Vanessa Romero, ¿cómo te despides de la mesa? Vanessa Romero, primero reiterando que a mí no me termina de convencer la votación directa de personas juzgadoras y creo que tenemos que ser cautos particularmente con ese aspecto de la reforma, pero sí creo que debemos también ser honestos en términos intelectuales para darle matices correctos a la discusión. Por ejemplo, se habla mucho de que la votación directa de juzgadores va a eliminar su requerida especialización. Eso es falso, porque se busca que se integre el conocimiento derivado de la carrera judicial y la experiencia derivada de la misma en la designación de los candidatos. Dos, porque dentro de las personas que se propondrían para formar parte de los organismos jurisdiccionales tendrían que cumplir con ciertos prerequisitos que no solo es ser mayor a 35 años y tener cierto número de años de experiencia, sino que habrá una ley reglamentaria que así lo establezca. Después también se habla mucho de que perderían su independencia y que se partidizarían. Hoy ya sabemos, o al menos este sexenio nos ha quedado bastante claro, que nuestros jueces son parciales y están sumamente politizados. Ahí tenemos a la mano el caso de Norma Piña reuniéndose en secreto con Alito Cortés. También se dice mucho que serían cooptados por parte de grupos criminales, por la oligarquía que podría pagar sus resoluciones. Eso ya sucede. Y por último, quisiera agregar que no es verdad que nuestra reforma judicial implica un incumplimiento inmediato de, elimino la palabra inmediato, no implica un incumplimiento ni del T-MEC ni de ninguno de nuestros acuerdos internacionales. Estados Unidos no nos podría exigir que nosotros tengamos un sistema judicial distinto al que ellos ya tienen en algunos de sus estados en donde los juzgadores se eligen por voto popular. Pues ahí está todo este conjunto de cosas y a las dos gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, por supuesto, hay muchísima materia. Gracias, Vanessa, por este enlace y estamos en contacto contigo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Denise, por estar aquí en el estudio. A las dos gracias y a usted que ha seguido esta discusión y bueno, seguiremos con el tema, por supuesto. Hacemos una pausa. Gracias al público que está aquí.